En este video veremos, como el sapo está en un en vivo, cuando de repente se conecta Alex, quien es fiel admirador del sapo, y el Ricky para los que no saben, es el ex novio de Avila tamalera, y se les une Sofía a una chica chilena que en otras ocasiones ya ha hecho batallas con el sapo, al parecer para el sapo hay mucha gente, ya que le pide al Ricky, si le da la oportunidad de hacer una batalla únicamente con Alex, pero Alex le niega la petición ya que al parecer Alex, también es admirador del Ricky, ya que Alex cuenta que con el Ricky tienen una cena romántica pendiente, algo que no le cayó en gracia al sapo, ya que le reclama a Alex, del porque lo está traicionando con el Ricky, pero Alex le contesta que también con él puede haber una cena romántica, pero que lo quiere bien bañadito, será que el sapo quiere experimentar otras cosas o será que es solo parte del show, comenten y veamos el en vivo. en vivo, 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 en vivo ¿Qué onda, papi? ¿Cómo estamos? Aquí tranquilo, tranquilo, tranquilo No pasa nada, gente No pasa nada, tranquilo, no pasa nada ¿Vamos a meter a alguien más? Ahí, meten el que sea, gente Déjenme Déjenme, meten el que sea No pasa nada Ayúdenme, amigos de ustedes Ay, yo quiero una batalla Pero para que salgamos El sapiente y yo nada más David, ¿cómo se llama la canción que tiene que bailar Ale? ¿Cómo se llama la canción? No, delante de Zapito no lo voy a ver tan loco Este más está enamorado de mí ¡Diablo! O sea que también de vos Ey, oiga, mi gente También de vos Y todos dicen que Él está enamorado de mí y también de vos O sea que es una de las cosas Ale ¿Cómo te vas a traicionar con el Ricky? No, a ver, con Ricky me voy Ricky y yo tenemos una cena romántica pendiente Y él perdió la Y conmigo Con usted va a hacer un día de esos también Pero vaya bañado, por favor Sí, papi, más que bañado Eh, Ricky ¿Nos esperás a que nos vayamos a hacer una batalla con el Alex? Una, loco No, ahorita no tengo apoyo Ahorita no tengo apoyo Ahorita Digo, ah ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es que ahorita Ahorita yo sé por qué te digo que no tengo apoyo Yo también Malo, el Ricky Dicen Simón Mentira ¿En qué top están ahorita ustedes? No, hombre Yo esta noche ¿Qué onda, Sofía? ¿Cómo están? Bien, ustedes Bien, también Aquí, miren Con puro chile Con puro chile Habla de con puro hombre Sofía Me siento rara Miren, te digan en nadie que no la puedo invitar No la puedo invitar Sofía, te tengo una noticia En noviembre nos vamos para Chile Sí, Mitch Sí me habías contado El 7 de noviembre nos vamos para Chile Sí, sí me habías contado Que recorrí ahí Estoy probando Y no se puede Mi gente Díganle ahí ¿De qué parte de Chile eres tú? Me dijiste De Concepción De la octava región ¿Queda lejos de De Santiago? Hace horas Ah, pues no te podré ver Ya ves Ya ves, Alex Hey, gracias, papi Gracias, gracias, gracias Gracias, mi Ezequiel Vamos, David Vamos, David Pues ya Vamos, chicos No, güey Estoy aquí Aquí Contra vos Abby hermosa Ay, mi Abby hermosa Preciosa Te veo el miércoles A mí te demostremos el poder Fuuu Vicky ya se enamoró Dice No jodan ustedes Sofía Sí, miércoles ¿Cómo has estado? Bien Bien, bien, bien ¿Me has extrañado? ¿Por qué no te conectaste Ahora, bebé? Me dices que hoy Vamos a hacer Y ya nos hicimos Hermosa Hola, Alex Hey Hola, David ¿No seas así? David, no jodas Un tres para uno Ya, ya Vamos, mi gente Vamos, mi gente ¿A qué horas? Mañana Dale Vamos, la gente Vamos, la gente ¿Qué es lo qué? Póngase coqueto Gracias, José Gracias Vamos a ganar esta, gente Vamos a ganarle Cristian 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 Alfonso Ayúdame, pues Eli, Eli, Eli Se me va a ganar, Eli Cati Abby, una pregunta ¿Aceptás que haga Batallas Digamos El 4K Aquí esta persona Vamos, chicos Se puede Aburrime Dice por ti ¿Por qué? ¿Qué pasó? No Ay, mi Abby no se deja Abby no se deja Papi, Orlando Vamos, David David, David ¿Qué te haces, David? Gracias, viejón Gracias Demostrale, Anita A mí Pórtese Yo toco al de abajo A ti no te vayas, hermosa ¡Venga! Mae Mae Gracias, Anita Gracias Love you Te veo entonces mañana Contacta a la pantalla Mi gente, comparta el video Pero déjate, escribí Para ver cuándo quedamos Nos están dando a chupar Y moñarnos Y no me hablas, hermosa Vamos, chicos Estás en la pantallita Te puse hola Y no me has escrito No me has respondido No me ha caído el mensaje Estamos abajo Algo para escribirte Está ahí No me ha caído el mensaje Gracias, Álvaro Somos los más pobres ¡Chali! Vamos, vamos Te mostramos Alex Alex Manda una batalla conmigo Cuando querrás Vamos, Héctor Cuando querrás Sammy, lo que pasa es que no hay confianza Sammy Por eso Orlando no sé con quién se va a ir ahorita Porque Orlando es del 4K Y es mío también ¡Orlando! También es de eso, Orlando ¡Viejón! Usted es mío Ahí te voy a mañana Vaya, Fati No, y no estamos juntos Dejen de hablar locura, mi gente Vamos, ahora apoyemos ahorita Vamos juntos, mire, Orlando Así que apoyen Vamos juntos Fue a Sofía, mi gente Vamos Vamos chicos Por favor Que no seamos los con menos puntaje ¿Sabes qué? El sábado iba a ir Cuando iba a ir Orlando Iba a ir Para ver si lo conocía ¿Y por qué no te viniste? Porque no pude Se me pasaron cosas No pude Pero sí iba a ir Hasta la próxima Vamos, David Vamos, David Vamos, David Vamos, David Vamos, David Fíjate que el sábado Voy con Nay Para una actividad Y también voy a un restaurante Gracias, Héctor Vamos, mi gente ¡Órale! Vamos, vamos, vamos Chicos, mi avi hermosa Ay, qué linda Orlando, gracias No sé por qué no me están saliendo los regalos Pero aquí sale qué es lo que mandaron Pero no me salen Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Ahí deje eso Ahí deje Te ignoren, mi gente Te ignoren eso No se hagan Que no se hagan 20 segundos 20 segundos Mi gente Hagamos el sábado Estamos iguales Estamos iguales Mira, sos mi MVP David, David, David Ponete serio, David Callale la trompa Ya estoy serio Ya estoy serio Ya estoy serio ¿Quiénes están del otro lado? Gracias, Oscar Feliz noche Gracias, Anita Gracias Vos te llamás, David Simón Ah 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 Sí Usted es fantástico Este es rico Gracias, Anita Gracias, Coque Ah, sí, Coque Yonatan Mi viejo Ezequiel Orlando, gracias Sí, Orlando Gracias, Orlando Abby, gracias Hermosa, preciosa Y MVP Quedó de MVP Ezequiel Sí, MVP Ezequiel Papi Ezequiel Besitos, viejón Dale Nos vamos La última, chicos Porque estamos medio pobres Acá Acá también Estamos medio pobres Ya Ahorita la vi Ahorita Es la última Es la última Salud, Alex Salud, mi hermosa Chula, hermosa Te veo Sí, mañana, ¿no? Tapito que te vas a hacer tarea Sí, ya nos vamos a ir a hacer tarea Simón No, hasta mañana voy a hacer con ella Bebé, ella me dijo que mañana Ahorita, ahorita, ahorita Se te pegó Ok, Amber Gracias, papi Gracias, gracias, gracias Ahora sí vamos a ganar No Vamos a demostrar el poder Anita A ver si actívese, mami Ganemos esta, David Nos vamos Ganemos esta Simón, ganemos esta Y nos vamos, gente Me tengo que ir a hacer tarea Ya ando timado Mentiroso, hombre Vamos, Héctor Saludo, Enrique Ganemos esta, David Vámonos Si se puede Yo soy el único aquí Solo en esta soledad Estás solo Estás solito Porque quieres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Abby Ay, no está Abby Por Dios, hermosa No me aparecen los regalos Pero aquí dice que es lo que es Pero no me aparecen No sé por qué Mírenla, Abby Ay Eso, Abby Le dicen Es que la vi toda linda Saben que ni yo creo Que Abby me está tirando Un viaje Gracias, Alejandro ¿Cómo así, amor? ¿Cómo así, amor? No, Abby Qué linda te pasa De verdad Santos Gracias, José Gracias, papi Vamos a ganar esto Y nos vamos, gente Ya, nos despedimos de aquí Pujeras, soy Katy Ni le creo, Katy Gracias, Anita A la manita Muchas gracias Gracias Se lleva mi corazón esta noche Se lo lleva Santos Dice así Aquí está Cintia Gracias, José Ah, top 65 Al diablo La vi la ponemos de nuevo Alessandro Así es Así es No, ella O sea, yo Calla Vamos, gente Vamos, vamos, vamos Después vamos con Anaí Voy a comer raspado Ya me invitó tu mami Me invitó tu mami Para ir el Miércoles, creo El otro miércoles No importa Ay, hermosa Mostra Sula No, quiero saber No, quiero saber Lo que dicen las mujeres Sí, siempre son así Ordinarios Gracias por haber ayudado Anaí, mi gente A llegar a los mil seguidores En menos de una hora Llegó a los mil seguidores Anaí Muchísimas gracias Compone este binario No, no fue él No fue él Mande algo Yo lo digo Mi amor Adiós O sea, un Sí Saludos O sea No, Madrid no puede Y la que se Andalo Y yo lo digo Adiós, mis amores Claro que sí, Dermi Aquí estoy leyendo Hermosa Queda un minuto Vamos a ganarle David, David, David Un elefante, crack Gracias, Adita Saludos, mire Saludos, saluditos Héctor Méndez Saluditos, crack Felicciones A ver si voy mañana Ok, Orlando Aquí lo esperamos, viejón Aquí lo esperamos Mañana espero un buen día De trabajo Alejandro, no te entiendo No te entiendo Ey, Ricky Hasta en Chile De mañana, güey Ay, David Ganemos esta Ay, David ¿Cómo vas a tirar eso, mi hermano? ¿Pero qué se te pone eso? Nada más Espérate que fácil Porque eso me hace Sofía Sofía Y aquí está, chico Ustedes saben que Sofía, no tienes idea ¿Qué es eso? Hasta me despeiné ¿No? ¿No? Ya va a ver, David Claro, claro Solo así, pues Solo así Ay Se mama Ya, pues No me voy Si no me dicen Si es lo que es Pobre chico Hasta la lágrima Se me salieron, chicos Ya, pero me van a decir ¿O no? ¿Qué es mecha corta? Mecha corta Es algo así, miren Dale No voy orinando Ganas de orinar, gente No se hagan así Cuando orina se moja los cocos Bueno, mi gente Ahorita vamos con mi amor a Nahí Así que voy a hacer para allá Allá Padilla nos va a cumplir El reto que nos debe ¿Qué saben cuál es el reto? Charly, déjate de silenciar No silencien a nadie No, 4K Ya Nos vamos ¿Qué pasó? Chao Sí que le tiene piquín Dale, Sofía Nos vemos al rato Bye, Sofía Chao Gracias, Anita Por la Vámonos con Nahí Padilla Va a cumplir el reto Dale, mira Este, Zapito Cuando hagamos con vos La hacemos de tu perfil O del de los 4K Yo me conecto más aquí Últimamente Ah, va Simón Dale, ve Vamos con la Nahí Pues la Nahí ¿Te sale ya para que la invitemos? Ahorita te digo A mí no me sale Ya Ya Ya, ya Ya no salimos de ahí No salimos de ahí, gente Bueno 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 Ya fue una noche larga Ahora sí Ya es hora de retirarme Porque ¿Cómo se llama El de camisa roja? ¿Cómo así? ¿Quién? Camisa Si el video les gustó Regálame un like y comenta Y no olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video